MUNDODECRISTO.NET Toda la tierra está llena de su gloria Su gloria cubre los cielos Su gloria cubre las estrellas Toda la tierra está llena de su gloria Su gloria cubre los cielos Su gloria cubre las estrellas Y Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Toda la gloria es de Él Todo el imperio es de Él Gloria, gloria al Rey Y Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Un río de fuego sale de su trono Gloria, gloria al Rey Toda la tierra está llena de su gloria Su gloria cubre los cielos Su gloria cubre las estrellas Toda la tierra está llena de su gloria Su gloria cubre las estrellas Y Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Toda la gloria es de Él Todo el imperio es de Él Gloria, gloria al Rey Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Un río de fuego sale de su trono Gloria, gloria al Rey La Biblia establece que por la palabra de Jehová fueron hechos sus cielos Y por el aliento de su boca el ejército de ellos Él junta como montón las aguas del mar Él pone en depósitos los abismos Tema a Jehová toda la tierra Y teman delante de Él todos los habitantes del mundo Porque Él dijo y fue hecho Él mandó y existió Toda la tierra está llena de su gloria Su gloria cubre los cielos Su gloria cubre las estrellas Su gloria cubre el mar Yo te adoro Señor Yo te exalto Yo te exalto Porque eres bueno Señor Tú eres bueno Señor Tú eres digno Yo te exalto Aleluya Toda la gloria es para ti Todo es posible para ti Tú eres digno de gloria Solo tú Solo tú Solo tú Tú